Y por eso dijimos a las Naciones Unidas, y ese fue parte de mi discurso, que si no se entró a bajar, íbamos a tomar medidas especiales. Hoy empezamos a tomar esas medidas especiales. Lo primero es la seguridad de la República Dominicana. Después nosotros le explicaremos, si necesitamos dar esa explicación, por qué lo estamos haciendo. Pero nosotros no necesitamos dar explicación para respetar nuestras leyes de migración que son fundamentales para cualquier país. Por lo tanto, nosotros advertimos a las Naciones Unidas o que ellos y todos los países que se habían comprometido actuaban con responsabilidad en Haití, o nosotros actuamos con responsabilidad de vida en la República Dominicana. Ya esas acciones se empezaron hoy y van a continuar. Lo que esperamos es que los países que se comprometieron con la comunidad internacional a ayudar en la pacificación y en el control de la seguridad en Haití, y lo hagan. Mientras tanto, nosotros lo empezamos y lo continuamos haciendo con mayor medida en la República Dominicana. Todos los organismos de seguridad del gobierno estarán a disposición de las medidas de la exposición. El gobierno se reafirma en su compromiso de proteger la soberanía nacional y abordar los desafíos migratorios con una política que combine la seguridad con el respeto a los derechos humanos en coordinación con la comunidad internacional y con un enfoque de cooperación regional. Se ampliará la desarticulación de redes de tráfico humano. Se tomarán acciones inmediatas para identificar y desmantelar las redes responsables del tráfico ilegal de personas con la colaboración de los organismos internacionales y de seguridad. Se identificarán y se asistirá en el retorno a los migrantes ilegales. Se establecerá un protocolo de identificación de migrantes ilegales y su retorno asistido, garantizando condiciones dignas y en colaboración con las autoridades haitianas. Aumento de recursos humanos en la Dirección General de Migración. Se incrementará el número de inspectores y personal capacitado para garantizar una respuesta más rápida y eficiente en los procesos migratorios. Aumento del uso de tecnología de vigilancia. Se incorporarán herramientas tecnológicas avanzadas con drones y sistemas de vigilancia por cámaras para mejorar el monitoreo continuo de la frontera. Capacitación de los inspectores de migración. Los inspectores de migración recibirán capacitación continua en materia de manejo de crisis, control migratorio y derechos humanos con el objetivo de actuar con profesionalismo y respeto a la ley. Construcción y mejora de infraestructura. Se iniciarán proyectos de construcción y renovación de centros de control fronterizo, puntos de inspección y campamentos temporales de repatriación para garantizar el adecuado manejo de los migrantes. Seguiremos informando al país sobre los avances en la implementación de estas medidas que buscan una respuesta sostenible y justa al problema de la migración irregular que preocupa al pueblo dominicano.